En este video te voy a enseñar cómo buscar una persona en Telegram sin número. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizada la aplicación de Telegram. Ve a tu tienda de aplicaciones, allí busca Telegram y te dirá si tienes que actualizarla o no. Luego de hacer esto, abrimos la aplicación de Telegram. Una vez que estemos aquí, tendremos dos opciones. La primera será dirigirnos aquí arriba, a esta lupa a la derecha. Y aquí escribiremos arroba y parte del nombre de usuario de la persona. Aquí nos aparecerán distintos usuarios que incluyan eso que escribimos en su nombre de usuario, pero también nos aparecerán canales. Así que mi recomendación es que esto lo busques en esta otra pantalla que te mostraré ahora. Desde la pantalla principal de Telegram iremos arriba de todo a la izquierda a las tres líneas. Luego presionaremos en contactos. Aquí iremos arriba de todo a la derecha a la lupa. Y escribiremos el nombre de usuario o parte del nombre de usuario. Y ahora nos aparecerán solamente usuarios y no canales o grupos. Cuando encontremos el que queremos, ingresamos. Y abajo podremos comenzar a interactuar con este usuario. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!